Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos adelante con esta nueva temporada y vamos a asignar un nuevo código de avería para este vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del código E070 para nuestra caldera Beretta Minute X. El E070 nos está aludiendo a que tenemos una sobretemperatura. Bueno, pues sabéis que la sobretemperatura, exceso de temperatura, 110 grados, nos va a cortar, nos va a bloquear la caldera por seguridad. ¿Qué puede estar pasando? Vamos a vigilar siempre todo. Circulador que esté girando correctamente a la velocidad idónea, bolsas de aire, todas estas cosas importantes que las tengamos en cuenta. Si tenemos defecto de caudal, también recordamos, si la caldera le entra un hilo de agua, pues claro, no está disipando el calor lo suficiente y entonces nos va a actuar sobretemperatura por un caudal deficiente. Que no tengamos ningún ataque en las tuberías y que el caudal sea el correcto. ¿Vale amigos? Chao.